Las Palmas de Gran Canaria 31 de diciembre de 2014. La Usted Las Palmas celebró hoy en Barranco Seco su último entrenamiento de un año 2014 difícil de olvidar por lo acontecido sobre el terreno de juego, aunque tristemente especial por lo sucedido en el estadio de Gran Canaria el 22 de junio frente al Córdoba. Mañana mismo los pupilos de Paco Herrera están citados para abrir el que se espera un 2015 imborrable en la historia amarilla, por el ascenso a primera división, con una nueva sesión para preparar el duelo del domingo frente al filial del FC Barcelona. ¡Venga, dale, con esa precisión!